El cable parece que está dando forma a un suelo tras el rally bajista que le ha llevado desde un máximo reciente en los 1,6618 hasta los 1,5918. Por delante le quedaría el importante soporte de los 1,5781, aunque creemos que el cruce debería rebotar. A corto plazo vemos que el cruce presenta un perfil técnico bastante bajista tras superar con fuerza a la baja la media de las últimas 200 sesiones, donde se había frenado recientemente. Sin embargo vemos que tanto el índice de fuerza relativa como en especial el estocástico están inmersos en la banda de sobreventa. Esto no señala que quedaría poco recorrido bajista. Si los fundamentales ayudan, nuestro escenario a corto pasa por avances hacia la media de las últimas 200 sesiones. Si lograse superar esta zona de resistencia, la siguiente la encontraría en los 1,6190, donde se sitúa el 38,20% del retroceso de Fibonacci del impulso bajista antes mencionado. Desde el punto de vista fundamental vemos que la economía británica, al igual que la americana, está dando señales inequívocas de desaceleración. El policy mix aplicado por las autoridades británicas se basa en la consolidación fiscal y en una política monetaria ultralaxa. Al igual que ocurre con la Reserva Federal, se especula que el Banco de Inglaterra podría aumentar su programa de compra de activos si se confirma la caída de la actividad a lo largo de los próximos meses.